Alejo, ¿qué es el Festival Asterisco? Es un festival internacional de cine que se estuvo desarrollando durante esta semana en Buenos Aires. Te lo contamos aquí en Visión 7 con más de 130 películas representando a 20 países y es la primera edición de este festival LGBTIQ. Hablamos de lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y queer. Un festival que busca celebrar las diversas maneras de ser, de amar, de relacionarse en el mundo y de convivir en equidad. Ayer se realizó la ceremonia de premiación. Entonces dije, bueno, y nunca pensé ahorita que fuéramos a ganar el premio. Me agarró de sorpresa y bueno, estoy contenta porque estoy en Argentina, mi tierra. Y bueno, aquí feliz por este momento tan maravilloso porque quiero decirte que soy la primera actriz de los stands que gana un Ariel y gana un premio tan simbólico como es este aquí en el primer festival Asterisco. Fíjate, el primer festival y que sea mi primera película que gane, es para mí hermosísimo. Este es el primer festival de cine de diversidad sexual, Asterisco, organizado por el Estado. Eso tiene una gran importancia porque de alguna manera este festival viene a formar parte de una política del gobierno nacional de ampliación de derechos, que comenzó con el voto de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Pero que tengamos esas leyes no significa que no siga habiendo discriminación o no siga habiendo estigmatizaciones contra las personas que se casan y tienen el mismo sexo o personas que se auto perciben orientación sexual de otra manera de la que nacieron. Entonces este festival viene a eso, a de alguna manera dar debate, discusión en torno a la diversidad sexual y atrás del cine.